Hola muy buenas, seguramente navegando por aplicaciones como aliexpress, wish, home os habéis encontrado con micro usb y pendrive de gran almacenamiento 228, 256 incluso 1 tera a unos precios totalmente ridículos 5 euros, 8 euros, 10 bueno me pedí una hace tiempo y me ha llegado y hoy vamos a comprobar que hay de cierto en todo ello si realmente es esa capacidad y si realmente son funcionales o no vamos allá muy bien chicos ya hemos insertado la tarjeta micro sd en el pc y bueno vamos a comprobar realmente que almacenamiento nos detecta vamos a las propiedades nos dice que está en un sistema de archivos exfad que también permite almacenar archivos de gran tamaño y que tiene 124 gigabytes lo que vamos a hacer ahora es copiar diversos archivos y ver a qué velocidad se copian si se copian y que tal funciona vamos a ver me voy a ir a series esto por ejemplo voy a copiar 3 vamos a pegar por ahora vemos que sí que detecta la acción y que está copiando bueno la velocidad es bastante baja para supuestamente una tarjeta micro sd que es de clase 10 y que debería tener una velocidad como de 30 o 40 metros y estaba copiando a 7 como si fuera un usb 2.0 bueno menos velocidad bueno esto lo pasaré yo lo cortaré y lo volveré a poner cuando haya terminado bueno ya está terminando vamos a ver si puedo reproducir lo que he copiado ha finalizado reproducirlo con y como podéis observar o sea es que lo ha copiado pero después no lo reproduce madre mía que estafa por eso me gusta hacer este tipo de vídeos para que todos veamos lo que lo que nos intentan vender este tipo de aplicaciones este lo compré en wish concretamente os dejaré unas capturas para que podáis ver lo que me costó me costó 5 euros con el envío y cuando una micro sd de 128 generalmente suelen costar en torno a los 30 euros o algo así os dejaré una captura también de amazon y es patético increíblemente patético esto no sé cómo les permiten vender estafar de esta manera a los clientes que no lo reproduce lo copia pero no lo reproduce no lo copia mal mira esta sí de tres archivos que he copiado solamente me reproduce uno a ver voy a intentar copiar algo más a ver estos dos copiar estos archivos ocupan menos está copiando antes más rápido es increíble a ver esto sí que lo ha copiado esto sí se reproduce bien esto no mira es que ni siquiera voy a comprobar el almacenamiento real que tiene porque ya estamos viendo que copia a veces viene a hacer más unos archivos y sabiendo esto ya no hace ni falta a ver qué almacenamiento tiene porque si ni siquiera funciona bien a la hora de copiar archivo pues ya todos tenemos claro que no hay que comprar este tipo de cosas en estas páginas bueno hasta aquí esta parte bueno chicos como habéis podido comprobar son una absoluta estafa no valen para nada vamos copia más los archivos la velocidad es super lenta la capacidad real no la he comprobado ya porque si directamente copia más los archivos ya deja de valer la pena automáticamente pero os aseguro compré yo un USB hace tiempo de 256 GB un pendrive y la capacidad real era de unos 20-25 GB y ya os digo absteneros totalmente de comprar este tipo de cosas no entiendo como las tiendas dejan comercializar este tipo de mierda porque es que hablando mal son eso una mierda y bueno hemos podido comprobar juntos que funciona mal que funciona lento y que no vale la pena ni siquiera pagar 4 o 5 euros para lo que ofrecen estas microSD vale pues nada si os ha gustado el vídeo os suscribís activáis la campanita si queréis me dejáis en los comentarios algún tipo de duda algún tipo de vídeo que os gustaría que quiera comprobando alguna cosa o lo que sea y nos vemos pronto en el próximo vídeo vale hasta luego o